Hola que tal y bienvenido a HRCreativos con la llegada de la nueva GoPro Hero 13 y teniendo en cuenta que desde la anterior generación, desde la GoPro Hero 12 es posible grabar con un perfil logarítmico propio de la marca la cual lo ha denominado GP Log esto abre las puertas al color grading de material grabado con estas cámaras de acción en el video tutorial de hoy les voy a enseñar de qué manera deben trabajar o pueden trabajar con este material y además les voy a dejar en la descripción una Log Actable para que puedan descargarla y utilizarla con su material pasemos directamente al software y comencemos con el video tutorial de hoy en este primer clip que están viendo en este momento ya he hecho unos ajustes muy sencillos pero voy a restablecerlos para comenzar únicamente con la aplicación de la Log ya tengo el clip cómo viene de fábrica lo primero que quiero mostrarles es que tengo previamente ya montado un árbol de nodos que ya les he enseñado en otros videos tutoriales y acá lo que cambia es que vamos a trabajar con una Log de transformación no podemos trabajar con Color Space Transform ni con Administración de Color de DaVinci Resolve ya que este perfil logarítmico de la GoPro aún no está disponible directamente en DaVinci Resolve entonces lo que vamos a trabajar directamente es con una Log Actable de GP Log que les voy a dejar en la descripción esta la voy a colocar, fíjense muy bien, prácticamente en el último nodo en el que estoy trabajando no necesariamente tiene que ser el último pero sí es recomendable que sea después por lo menos de las correcciones primarias una vez hecho la transformación de color fíjense, ya tenemos la imagen un poco más normalizada ya podemos empezar a trabajar con él y aprovechar las bondades del logarítmico en este ejercicio quiero restar incluso un poquito de contraste y voy a subir acá el pivote de esta imagen adicionalmente voy a cambiar la exposición la voy a levantar un poco más respecto a la saturación le voy a dar 5 puntos en el Color Boost y ahora de manera puntual en este nodo que he denominado Secundarios 1 voy a ir a la curva de Hue vs Saturación y voy a saturar un poquito esos colores amarillos y rojos que tienen acá los edificios en la parte de atrás esto de acá y un poquito saturar este azul acá adicionalmente quiero darle a la imagen en general un tono un poquito más cálido, no tan frío entonces voy a seleccionar acá la temperatura y le voy a dar un tono un poquito más cálido por último quiero aplicarle una ventana si me gusta, voy a aplicarle una ventana de gradiente aquí a la derecha del personaje y una adicional en ese mismo nodo a la izquierda del personaje algo así para ver que lo que estoy haciendo puntualmente con estos gradientes puedo habilitar la opción del High Like y aquí ya puedo establecer un poco más de gradiente quiero afectar únicamente a la parte externa algo así apago acá y lo que quiero hacer acá es restarle un poquitico más de fuerza de luz para centrar más la atención en el personaje entonces este es el resultado que tendríamos hasta el momento vamos a verlo uno en pantalla completa y ahora vamos a compararlo con el original como venía de la GoPro entonces realmente es muy rápido y muy sencillo poder llegar a un resultado ya en este caso lo único que me gustaría adicionar sería un poco de reducción de ruido ya que en esta imagen estoy observando que se genera bastante ruido y bastante ruido en esta imagen entonces vamos a hacer un poquito de reducción de ruido temporal le voy a agregar acá 6 puntos y voy a utilizar el Ultra NR o la Ultra Reducción de Ruido fíjense la imagen como ha cambiado vamos a ver el antes y ahora voy a ampliar incluso más de esto para que puedan ver como ha reducido de manera significativa el ruido antes ahora antes ahora y así ha quedado nuestro clip pasemos a un siguiente clip en este clip tenemos este POV de un guitarrista y como pueden ver únicamente he aplicado la transformación de color nada más hemos pasado de la curva logarítmica de la cámara a este Rec.709 que es lo que nos permite este nodo de acá directamente en este clip voy a restarle un poco de exposición no quiero que esté tan fuerte adicionalmente no quiero que tenga tanto magenta sí, tiene una dominante magenta como tal del lugar donde se grabó pero no quiero que tenga tanto magenta en la imagen entonces en la cama voy a arrastrar acá al contrario del magenta por acá eso me gusta más ese tono un poquitico más natural la piel también se ve un poco mejor voy a agregarle un poquito de contraste acá y voy a bajar este pivot algo así y poco más veamos esta imagen como se veía antes y como se ve ahora pasamos a un siguiente clip en este clip me gustaría hacer exactamente lo mismo que en el anterior entonces vamos a copiar primero los ajustes que he hecho en el anterior directamente con el uso del botón central del mouse y por último ya una vez hemos copiado los ajustes únicamente me resta levantar un poco la exposición de este clip está un poquito baja entonces voy a levantarlo un poquito y lo tenemos no es más ya se ve muy bien pasamos al siguiente clip este clip me gusta este es un atardecer entonces tenemos este sunset que se ve reflejado acá en este río tal vez es un río y se ve como se ve pasando gente en este puente entonces está muy bonito este clip veamos el clip sin nada acá está completamente sin color grading de ningún tipo y a este clip lo que le he hecho es lo siguiente he agregado acá la transformación le he hecho ya muy rápidamente un ajuste de exposición fíjese este ajuste de acá de exposición porque claro tenía muchas altas luces acá he hecho un poquito de balance de blancos agregarle un poquitico más de calidez a esta imagen y para destacar todo el tema de las altas luces y que genere un feeling muy bonito le agregué un poquitico de glow que es esto de acá este glow simula o se asemeja a lo que lograríamos con un filtro black mist ¿de acuerdo? para que lo tengan en cuenta directamente acá con este lo que denomino yo este de acá lo que he hecho es este ajuste ya puntual en sombras medios tonos y altas luces lo logramos acá con este lock de acá para poder elevar un poco más sobre todo acá lo que hice fue elevar un poco más los medios tonos para rescatar un poco más de detalles fíjense como acá tenemos más pérdida de información y aquí ya vemos un poquitico más de detalles y acá podemos ver nuevamente el antes y el después de este clip queda muy bonito pasamos a un siguiente clip este de acá este me gusta entonces en este clip lo que he hecho es lo siguiente bueno vamos a hacer en este clip nuevamente el ejercicio completo entonces voy a restablecer acá los nodos por defecto como viene de cámara recordemos vamos a aplicar directamente la lock que les voy a dejar en la descripción directamente ya tenemos la transformación ahora lo que he querido en este ejercicio es uno cambiar el color de los árboles para darle un efecto artístico entonces para este ejercicio lo que hice sencillamente fue ir a la curva de hue versus hue selecciono acá el color que tengo en los árboles y lo cambio entonces acá está cambiando solamente ese color puntual que he seleccionado si quiero que seleccione más lo que tengo que hacer es ampliar acá el rango de selección fíjense como le he dado ese color rosa al verde al verde de los árboles y pues tiene un look creativo respecto al azul de la motocicleta en otro nodo he utilizado el color slice herramienta nueva de avinci resolve y acá veo que esto es mayor dominante cian entonces puedo darle un poquitico más de luz acá y saturarlas un poquito más adicionalmente voy a modificar su centro fíjense como cambia muy poco pero si cambia acá y le tengo un azul mucho más cian y un poco más saturado veamos la diferencia antes después antes después por último quiero darle más contraste a esta imagen entonces voy a pasar acá le voy a dar un poquitico más de contraste y para que no se pierdan de información en sombras voy a elevar el pivote de esta manera y en el de logarítmico voy a restarle un poquitico de altas luces no quiero que esté tan fuerte esas altas luces y listo me gusta el resultado que tengo hasta el momento vamos a ver el antes y el después completo fíjense como se ve tan bonito ese color rosa en los árboles le da un estilo muy artístico y por último vamos a ver el resultado completo en pantalla completa el resultado de todo el clip ideas que se lleven a casa una herramienta recuerden que en la descripción y sin ningún costo les voy a dejar la log de transformación técnica y les voy a dejar el link para que puedan descargar el árbol completo el árbol de nodos si lo quieren utilizar ¿de acuerdo? si alguno de ustedes cuenta con una de estas cámaras y quiere compartirme material logarítmico para que hagamos otro ejercicio en el canal ya sea en otro video o en un live pueden dejarme en los comentarios su contacto y lo charlamos si quieres seguir aprendiendo más sobre DaVinci y el Sol no olvides mirar uno de los videos sugeridos y suscríbete al canal chao 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 Gracias por ver el video.